Hola que tal amigos, bienvenidos a nuestro canal comohacer.com el canal donde hacemos tu vida más fácil con soluciones sencillas en este video exploraremos como utilizar las vistas de video en tiktok tanto de forma sencilla como de por medio de las herramientas de estadísticas personalizadas por eso si estas listo comencemos bienvenidos a comohacer.com en el vasto ecosistema de las redes sociales la curiosidad por saber quien interactúa con nuestro contenido es algo común entre los usuarios tiktok una de las plataformas más populares en la actualidad no es ajena a esta tendencia anteriormente tiktok no proporcionaba una función nativa para ver quien ha visto específicamente tus videos pero ahora con su actualización si te ofrece esta función y aparte te ofrece herramientas que permiten a los creadores acceder a estadísticas detalladas sobre el rendimiento de sus publicaciones presta mucha atención que te voy a mostrar como verificar quien vio tu video en tiktok de forma fácil y efectiva muy bien lo que haremos precisamente es dirigirnos a la aplicación de tiktok y una vez estando allí en tiktok vamos a dirigirnos a nuestro perfil en la parte inferior derecha ahora tocando allí nuestro perfil vamos a observar que en este video por ejemplo que es el que tengo aquí en nuestro perfil allí se nos muestran las visualizaciones que ha tenido si le damos allí por ejemplo nos dice que ha tenido 566 visualizaciones incluso tenemos la opción de observar los ajustes de privacidad ahí se nos muestra que las personas que pueden ver el video son nuestros seguidores tenemos la opción de amigos y solamente nosotros en este caso vamos a dejarlo en seguidores y tenemos la opción de permitir o no permitir los comentarios del mismo video como tal muy bien si nos vamos ahora hacia la parte de atrás vamos a tocar en las tres rayitas que se encuentra arriba como pueden observar dice que se muestra en cuenta privada nos vamos a tocar en las tres rayitas y nos vamos a ir donde dice ajustes y privacidad para poder colocar esto para que las personas vean más nos vamos a ir a privacidad y ahora donde dice cuenta privada vamos a quitarle la vamos a volver cuenta pública si podemos observar allí nos vamos a los ajustes de privacidad vamos a observar que ahora no solamente nuestros amigos o seguidores van a poder observar este video sino también todo el mundo vamos a dejarlo allí para que el video llegue a otras más personas ahora simplemente la otra opción que tenemos es activar las estadísticas de visualización para esto nos vamos a ir a los ajustes de privacidad y nos vamos a ir a privacidad y vamos a irnos hacia la parte de abajo donde dice visualizaciones de la publicación ahí le vamos a dar donde dice historial de visualizaciones de la publicación y lo vamos a dejar allí activa ahora vamos a activar por ejemplo las herramientas de creador como por ejemplo nos vamos allá hacia la parte de arriba o nos vamos atrás mejor y ahora allí vamos a buscar la opción que dice cuenta y ahora en la parte de abajo donde dice cambiar cuenta de empresa vamos a darle allí y como pueden observar dice que nos dan la bienvenida a una cuenta de empresa le vamos a dar en siguiente en siguiente nuevamente en siguiente en siguiente hasta que salga esta opción de seleccionar la categoría de cual nosotros vamos a colocar nuestros videos como tal vamos a escoger el que sea de nuestra preferencia en este caso yo voy a colocar otro ya que lo que voy a montar no se encuentra aquí en esta lista por eso le colocó en otro y le doy en siguiente ahora tenemos la opción de añadir un correo electrónico podemos añadirlo inmediatamente le damos omitir ahora añadimos una descripción corta de lo que vamos a hacer y por último vamos a completar el perfil subiendo un video allí está muy bien ahí dice que ya todo está listo ahora simplemente nos vamos a la estadística y podemos observar las visualizaciones de nuestro perfil de empresa en resumen tiktok ofrece una función directa para ver quién ha visto tus videos de forma individual y te permite utilizar herramientas como las estadísticas analíticas y el perfil de visualización para obtener información sobre quién interactúa con tu contenido al examinar el alcance la interacción y los comentarios en tus videos puedes obtener una idea de quién está viendo y respondiendo a tu contenido en tiktok recuerda aprovechar las herramientas disponibles y seguir experimentando con diferentes tipos de contenido para aumentar tu alcance y compromiso en la plataforma no olvides darle like a este video y suscribirte a nuestro canal activa la campanita de notificaciones y nos vemos en un próximo video adiós